En Manopuertas, cuando una persona fallece, ¿se puede hacer un culto en su nombre? Se hace un culto en memoria del sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, con la esperanza de volver a verlo en la Patria Celestial. Él no necesita culto, el culto lo necesitamos nosotros los vivos. Él se fue de este mundo de tristeza, de dolores, de enfermedad, de angustia, de maldad, a vivir en la Patria Celestial. Entró en el gozo del Señor. Él no necesita culto, el culto lo necesitamos nosotros los que estamos batallando. Él no necesita culto, el culto lo necesitamos nosotros los que estamos лесando.